¡Adiós! Minutos de terror que vivieron los vecinos del Girón Lima del Cerro San Cosme, luego de que un hombre identificado como Juan Manco Pacheco agrediera sin motivo alguno a un comerciante y luego dos policías que lo intervinieron por este hecho. Lamentablemente, uno de los agentes murió desangrado. La hermana del agresor justificó el ataque argumentando que tiene problemas mentales. Señorita, mi hermana, estoy hospitalizado en Valdezán. Se ha escapado primera, segunda, tercera vez. Dios te tenga en su gloria, hermano. ¡Vamos, presidente! ¡Vamos! Así fue el emotivo homenaje póstumo al policía Marcos Leal Portal en la comisaría San Cosme. Este valeroso agente intentó intervenir a Manco Pacheco, pero este lo apuñaló en el abdomen. En horas de la mañana, los familiares del fallecido agente se acercaron a la morgue para retirar el cuerpo y, aunque no quisieron dar declaraciones, sí mostraron su dolor por la pérdida. Por su parte, el vendedor ambulante Víctor Dionisio Vargas Vilches se encuentra internado en el Hospital 2 de Mayo, donde fue operado. En tanto, el efectivo Carlos Alberto Subieta Pumacaja fue trasladado al Hospital de la Policía, en donde se viene recuperando. Al consultar sobre las sanciones que podría recibir este hombre, el abogado penalista Roberto Miranda nos informó lo siguiente. Al ser inimputable, pero al tener algunas reglas de conducta que la familia tendría que haber cumplido, estaríamos hablando que hay responsables en la familia. Y la sanción es de 6 hasta 20 años de pena privativa de libertad para quienes cometen en forma directa o indirecta el delito de homicidio siempre. Por su parte, visiblemente afectado, el ministro del Interior, Mauro Medina, aconsejó al personal policial lo siguiente. Hay un decreto legislativo que se llama el cumplimiento de la función policial, que cuando se vea a un individuo que está con un cuchillo, cuchillo, hablo cuchillo, o un arma, la peligra de tu vida, tú puedes usar el arma de fuego, sin responsabilidad jurídica.